Pon la escena grande y píjate. ¡Ayobo! ¿Cómo así? ¿Y qué tengo detrás de mí? Ahorita miro. Mira que se ve lo que hay detrás de ti si miras la cámara. Pon la escena grande. Si miro la cámara se ve lo que hay detrás de mí. Sé que si tú lo que quiero es que yo mire la cámara y ponga la escena grande. ¡Ay! Un pesito. Un pesito. ¡Suput! Afuera? Otros que puta saliendo. Yo recogo el... Está en la puerta a la derecha. Cuidado, cuidado que me botan hace cuatro. A la izquierda, Axel. A la izquierda, marica. ¿Tengo que recatar? A la izquierda, justo ahora. A la derecha ahora. El Sedax ha sido recuperado. No, qué mierda esto. A ver, ¿a dónde vamos? Vamos con Cerdito. No, 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 no. Tres 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 Tres. Puta madre, un parido canica ¿Dónde está? A su izquierda Izquierda, izquierda, en el cuartico No, 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 ahí metido Uy, cerdito Estaban por fuera Ese fue, ese fue el que me mató del alivio Vale, pero escucho uno más Arriba está A la esquina derecha Bien pegado Yo creo que era la izquierda Ahí, entrando por esa puerta Justo al frente de la puerta Estaba Está bien pegado Ay no, que chupiendo Uy No, no mueres, no mueres Al menos mata a ese piro Mátalo demonio Con una sobredosis de ternura Mátalo Sobredosis de ternura Ay, estaba muy bajo esto de vida Estaba tirado con revolver Vea eso Uy Ah, bueno Aquí está abierto, abierto un tin 4 Ah, sale la mierda, no? Que pena El baño está reabierto Tengo que prolongar por acá Hay un túnel Hay un túnel ¡Molete! Hay aquí un alambre Tendría que destruirlo Antes Flores, si acaso ¿Lo puedes destruir? Por favor Voy 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 Espere, espere ahí Simulamos Cuidado Venga, pero le doy la cara y no te mueres Uno aquí en pin 3 Está piqueando la ventana Vemos al enemigo Primera planta Vigiles arriba La puta, pero no sé qué putas hacer A ver... ¿Tiene drones, Excelsior? Pues ya me fui a otro lado Ah, perfecto No sé ahí cuando ya dispararon ¿Para dronear qué? La drone era aquí donde se plantó Le di tiros al dock Pero ya se curó Se quedó Ah, está en baño Si ¿De dónde fue la última vez que vieron a Vigiles? Arriba en... En... Ya no sé Muerto el dock Muerta la vela ¿Muerto Vigiles? El enemigo es vivo ¿Muchas más? No, gracias Sí Soltando dosis de adrenalina Voy a tratar de plantar No sé si estos... ¿Quién es el ruido? Está aquí conmigo Planto Está en el baño En el baño, en el baño, en el baño No, muramos uno por uno, por favor Muera, Tuso Defensores neutralizados Defensores neutralizados Vencen los atacantes Qué bueno ¿Se ve lo que va con el Spawn Kill? Ese man... Sí, ese man ¿Qué? Me mató Ok, DBUK DBUK Reporter Reporter el DBUK Hola Sí, están jugando bien ¿Qué pasó? Uno en aduanas o cerca aduanas Escaleras principales La Alibi Sí, hágase la que no tiene hacks Cuidado, Dimon Ahí apareció a la Vigil Ah, sí, está Vigil Está ahí, 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 la verdad Vigil 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 Ya fue la última vez que era ahí ¿Los están hackeando? ¿O era uno? Hay uno Hay uno en... No, no, me mató legal Es que me mató un... Yo la denuncié todo ¡Curiendo Vigil! Me parece que está... Está lejos de metal A ver, no tiene más Azami en B Detrás de la bomba B XD Vigil sigue en workshop Al parecer Bueno, señal débil ¿De pronto está ahí? ¿O arriba en segundo? ¿Pero qué creeron? Eh... Azami sigue detrás de bomba B Estos los cusos de bomba B No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Cuidado los hatches No más Cuidado los hatches No me jodas No me jodas Le estré disparando ¡Que putas! Para principal Para principal Para principal Uy no Qué asco Tardito principal Trotando entre principal Escalera ¿Qué es? No lo veo complejo ahí Atrás suyo tal vez Lo veo complejo No, no, yo lo he Yo siento que está No, lo margen con rojo Perdón, perdón, perdón Se está simplificando Está bien punto 5 Está bien punto 5 Se fue hacia la ventana Se fue hacia la ventana Se fue hacia la ventana Se está mirando la ventana Pique a la ventana Pique a la ventana Pique a la ventana Pique a la ventana Se metió Se metió Al otro lado Viles a por oeste Como por aquí No, mal padre Qué buen timing Qué buen timing No el marica No el marica Está marcando No, el marica Entro disparándole Y el man me mata Es que no tiene El servicio no lo creo No hay quien se friso Está detrás de la homba, detrás de la homba, está ciega, detrás de la homba. Ah, marica, no, 12-4, está en baño. Pensé que este, ella se va a traer con la homba. Se ha superado el límite de tiempo. No, si fue tacho, no sé qué tiene, weón. Pero es que vi que puso la Sammy ahí y me sentí cubierto. ¡Rocío! Hola, Rocío, ¿cómo estás? ¡Ay, María! ¡Flor de espino saliendo! ¡Pues p***, pero casi me matan! ¿Viste este exercio de ahí? ¡Fuera, p***! ¡No! No está, chuchón. ¡No! No, marica, esto está re quieto. ¡Fuera, flor de espino! Unos Se fue así hacia el este. De esto no es el sensor de proximidad. Un cambio de cargador Uno aquí, otro por pin 3 Otro por pin 3 Uno por pin 3 entrando por aquí Pin 3, pin 3, fuente, fuente Muertos de fuente Hay uno en TV Otro también por ahí Por los archivos Donde caben una, caben dos Un acerto Un acerto Buenísima Tengo el diffuser Ah bueno Perfecto Ya voy dentro Para tratar de cerrar Está peligroso Cierra Pongo el arma ahí en esa puerta Tenemos diffuser Don't lose your mind Don't lose your mind Ah, en CCTV, CCTV principal CCTV principal Detector de metal en CCTV principal Nadie por ahí Nadie ahí Nadie ahí Solo faltan 15 segundos Ah, y el Trayhard El tiempo acaba en 10 segundos Oh puta Estoy diciendo que principal De ahí estaba el pin rojo Oh, te confiaste, hija mía Te confiaste Como que está el pin rojo ahí Miren donde está el pin rojo Y el poder de él Así la guaya Pero es que se agachó Excel atrás suyo Cuando ves a aduanas He engañado a uno Aduanas atrás suyo Ya, ya, ya Me fui, me fui Me fui, me fui Cuidado ya Ya me fui, ya me fui Estoy muerto Están por CCTV Se las dedico muchachos Lanzando alarma Cambio cargador Ha picado uno ¿Es de TV? Para hacer restos No sé dónde estoy ¡Tengo más munición! ¡Estoy recargando! Aquí arriba Conmigo En Pinterest Está la Twitch Conmigo Muerta Hay otro por ahí Ah, ahí está Aquí enfrente De... De... Ah, hijo de puta Me olvidé ahora A tu izquierda Excelsior A abajo No, por la otra Solo está vindo uno de los atacantes ¿Por dónde? ¿Por dónde está? ¿Por dónde va Excelsior? No, metales 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 ¡Ay, fallé todo! Ya está un tiro Ahí lo tenéis Yo tengo el divisor conmigo Buenísima muchachos Buenísima Buenísima Pero ese bug tenía una suerte en mi trabajo Uy, lo mató igual que me mató a mí Falló Tres cuartas partes del cargador Y el último flick a la cabeza Deben proteger la copa Y evitar que la cesarme el enemigo ¡Estoy cambiando cargador! ¡Estoy cambiando cargador! ¡Estoy cambiando inhibidor! ¡Estoy emocionarme si te veo! ¡Estoy mi otro yo! ¡Pues de frente! ¡No me lo puedo creer! ¿De dónde? De la ventana El mal disparando a la ventana ¿Por qué sí? Y me cogió ahí Una bala perdida ¡Tengo que recargar! Ay, Homero Es una bala perdida Les miro cámaras Y entra por ventana Les aviso Entraron dos drones Por ventana Seguro que la van a hacer arremar Seguro que la van a hacer arremar Ah, bueno, perfecto Ah, sí, ahí hay uno Comido por miedo Allá al lado de la lesión Deimos por abajo Es el abajo tuyo Abajo tuyo por entrada Por la principal Muy buen acceso Uy, qué lindo eso Están poniendo cosas de la... De la Grindel Tranquilito Están guiando Podríamos decir ¿Otro por el CSTB? ¿Excel? Alguien por acá conmigo Muy buen excelsio Pero por favor No va a pasar ¿Hay otro? No ¡Excelcio por favor! Páselo, páselo No hay nadie No me puede pasar Solo para matarlo él Y pasarlo Pero está bajo otro ¡Déjeme mover la cámara! ¡Déjeme mover la cámara! No quiero No, pero si ahí no hay nadie Está en la derecha Está en la derecha Estoy mirando la derecha Ah, entró por alguna Por algún lado No, 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 yo, yo Es exceso, es exceso Pero bueno Dios por favor Arriba, arriba Pin 3, pin 3 Se fue hacia el oeste Si, pin 3 Espérenlo, espérenlo Espérenlo, espérenlo Uy, buena Tuzo, buena Los enemigos eliminados Uff Uy Uy, Tuzo, qué control de arma Tuzo Casi, casi, casi Qué gran garra Que buen Tuzo Si era hacerme one tap La cago Buena partida muchachos, eso me gusta, si me gusta, me encanta, vuelve loco, me loquete. ¿Por qué se demora tanto en la actualización de seguridad? ¿Por qué no se demora tanto en salir? Excelsior, de verdad. ¿Ves? ¿Quedo actualizando bien seguridad? Se salió el juego.